...las cuantas, después surgieron muchas, después se pusieron de moda, hay en todos lados, hay de hecho lugares donde solo venden cerveza artesanal y decíamos, bueno, cómo no dejar de ser artesanal, pero al mismo tiempo crecer y cómo mantenerse económicamente y qué pasa ante la llegada de esta pandemia, muchos lugares que cierran, otros, en realidad los números en el mundo del consumo de alcohol han subido muchísimo. Claro, pero la cerveza artesanal tiene una salida muy de boliche también. Más de boliche, pero también venden en supermercados y en otros locales donde se pueden conseguir, te la llevan a tu casa, exacto, te la llevan a tu casa y se han disparado en muchos lugares la venta de alcohol. Pero vamos a ver cuál es el escenario en nuestro país, cuántos fabricantes artesanales hay. Porque la cuestión ahí también está en poder determinar si la moda o la tendencia de las cervezas artesanales se instaló lo suficiente en Uruguay como para que, una vez que pase la pandemia, pueda retomarse con la misma fuerza que antes. Recordemos que deben ser muchísimas fuentes de trabajo porque no les lo decía, son boliches o bares que son específicamente de consumo de esta cerveza. Hay toda una cultura en torno al consumo y a la fabricación de cerveza artesanal. Que es bien de estos últimos años. Que es bien de estos últimos años, precisamente. Y eso un poco responde a la tendencia de volver, que pasó con muchas cosas, con el aceite de oliva, el vino, el café. Volver, digamos, a la especialidad, al trabajo artesanal, a cortar con lo masivo, va un poco más como por ese lado, me parece. Bien. Bueno, vamos a ver entonces cuántos son, cómo trabajan y cómo están viviendo hasta el momento. Estamos en contacto con Néstor Bettinelli, de Shelter Patio Cervecero, y con Andrés Gómez, de Cervecería Beer Bros. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buenos días. Muy bien, bienvenidos. Igualmente, gracias por preocuparse. Bien, a las órdenes por acá. Y bueno, antes que nada, ¿cuántas empresas hay actualmente de cerveza artesanal en nuestro país? Bueno, bien, son, yo creo que estamos hablando de casi 200 empresas, entre las que están formalizadas, y las que están un poco más informales o arrancando. Vamos a hablar de 200 cervecerías artesanales ahora mismo. Bien, y bueno, ustedes realizaron una encuesta justamente para saber cómo es la situación actual. ¿Qué resultados dio? Sí, es bien. La encuesta, en realidad, un poco es un mapeo de unas 40 empresas. La iniciamos como las asociadas a la Cámara, y lo que hicimos fue empezar a abrirla a lo que es un poco el sector en general. O sea, lo que eran proveedores o bares adjuntos, como para darnos un panorama no solo de lo que pasaba en la cervecería, sino en los terceros dependientes o no de cada cervecería. Y arrojó un panorama bastante, bastante nefasto. Bastante. Bueno, cabe aclarar también que hay muchos, o hay varios productores de cerveza que además tienen sus puntos de venta directos, ¿no? Claro. ¿Cuál fue el dato que más le llamó la atención? Todos, en realidad. Pero, por ejemplo, la calidad de la pérdida de empleo. Básicamente se ha perdido un 80% de la mano de obra que estaba trabajando en el sector directamente. Eso es como el primer gran... ¿80% entonces? ¿80% menos? O sea, hoy en día todos nosotros que somos dueños, justo el caso de Andrés y mío, además de estar en la fábrica, tenemos el bar y tenemos esta línea directa de venta, hemos tenido que bajar prácticamente a cero los empleados y estar haciendo todos nosotros. Claro. Y lo que cuestionábamos un poco antes de entrar en comunicación con ustedes era eso de si la cerveza, la cultura de la cerveza artesanal, se instaló lo suficiente en Uruguay como para soportar, digamos, el paso de la pandemia mediante quizás consumo, compra de envío a domicilio y si la gente va a querer después como volver a consumir este tipo de productos. ¿Ustedes qué opinión tienen? ¿O qué creen de esto? Sí, el producto, no tenemos duda, es que llegó para quedarse, ¿no? Desde un principio creemos eso, ¿no? La cerveza artesanal no es una moda y va a quedarse igual. Lo que pasa es que el problema es la espalda que tienen todos los pequeños productores para sostener los emprendimientos y la producción de cerveza artesanal. Es muy diferente a la espalda que puede tener una gran empresa. Claro. La supervivencia, la crisis va a depender de esa capacidad económica, básicamente. Poder mantenerse sin empleados, casi sin ventas, o cuando de repente lo que estamos vendiendo con delivery con 20% de las ventas, es muy difícil achicar los costos para manchear a que la empresa funcione. Bien. Y en esta nueva política, digamos, de reapertura de la economía, ya algunos bares anunciaron que van a retomar su actividad. Uno fue bastante escandaloso en los últimos días, que anunció su reapertura para el jueves. ¿Cómo creen que se pueden llegar a dar pasos positivos a favor de las pequeñas empresas en este sentido? ¿Y si creen que la gente va a acompañar, digamos, la reapertura de ciertos espacios? Y si ustedes, por lo pronto, tienen planeado reabrir. Sí, a ver. Acá se abre la otra pata de este problema, que es la parte centrada en los bares y la gastronomía. También formamos parte de un colectivo gastronómico del Uruguay, el cual está trabajando también desde que empezó todo esto, con autoridades y en protocolos que van un poquito más allá del municipal como para empezar a abrir. Puntualmente, lo que estamos nosotros tratando es de recuperar esa confianza del consumidor en volver al bar. Vamos, estamos los dos, estamos tratando de transitar este periodo para arreglar todo, para poder abrir nuevamente. Pero claramente acá el mensaje es que cuando abramos es porque las garantías se las vamos a dar al consumidor de que venga al bar y pueda disfrutar del bar en la nueva normalidad. No nos queremos apurar. Creo que la mayoría de los bares nadie se quiere apurar. Los que están abiertos lo hacen por un tema de necesidad y un poco de lo que estábamos hablando hasta ahora. Si el 80% de mis empleados o el 100% están en el seguro, nosotros tenemos que tratar de buscar el mecanismo para que cuando esto se termine, poder afrontar esa vuelta paulatina de los trabajadores. No nos podemos olvidar de que además de nosotros, que somos los dueños de los emprendimientos, hay muchísima gente obrera y trabajadora que depende de nosotros. Y eso es un tema que nosotros no lo podemos dejar pasar y tenemos que afrontar. Es la responsabilidad de la empresa. Bien. Quería saber, la comunidad de la cerveza es como una comunidad muy fuerte también aquí en Uruguay, pero que genera conexiones con otros cerveceros en otras partes del mundo. Y quería saber si se habían comunicado con pequeños cerveceros de otros países para saber qué medidas están tomando ellos y cómo lo están, si se puede tomar quizás alguna idea de cómo encarar la crisis. Bueno, sí, en contacto estamos con cerveceros de otras partes del mundo. Formamos parte de alguna manera de un colectivo a nivel latinoamericano, que se llama Bloque Cervecero Latinoamericano, en el cual estamos en contacto con cerveceros de toda América Latina. Y, bueno, la solución, la inventiva pasa por mi lado. Desde convertir las cervecerías a lambiques o destilerías y procesar las cervezas que no se están vendiendo, convertirlas en alcohol, donar ese alcohol o venderlo a un precio bajo para, bueno, por lo menos pagar los costos mínimos. Bueno, lo que decía Pocho recién, tratar de, en realidad creo que la magia está en tratar de bajar, achicar los costos lo más posible, que no es fácil. Y tratar de vender lo más posible. Con lo cual, en los nuevos caminos de venta, en los nuevos guías de comercialización del producto, están ahí, ¿no? Se oren, claro. La gente ofreciendo por Instagram, por las redes, por saliendo a vender puerta a puerta, poco menos que llevándote la cerveza a tu casa. Hoy estoy un poco enganchando la pregunta anterior con lo que decía Andrés. Vos tenés que pensar que es un sector muy joven el cervecero. No tenemos una experiencia, imagínate, si el mundo no tiene experiencia en este tipo de situaciones, menos que menos la íbamos a tener nosotros. Un sector que venimos de otro, o sea, somos un colectivo que venimos de distinto palo para juntarnos en esto. Entonces, nos agarró más que de sorpresa. Claro. Y ahí está un poco el ingenio de cada uno, poder reinventar los negocios para poder... Sí, nuevas maneras, digamos, de seguir comercializando. Por último, para terminar, antes era muy difícil encontrarse en las grandes superficies, en los grandes supermercados con cervezas artesanales. Eso lentamente se fue revirtiendo y quería saber si ahora, en el contexto de la crisis, se iban a generar acuerdos un poco más fluidos con las grandes superficies. Para encontrar cerveza de pequeños emprendedores en supermercados. Sí, sí, ya básicamente están, como lo decís vos, las grandes superficies ya tienen un sector instalado de cerveza artesanal. Tímido igual. Bueno, pero yo creo que era hace un año impensado. Sí, eso también es cierto. Pero hoy en día estamos. Me concentra otro problema que es el tema de la cadena de pago, ¿no? O sea, ese es el gran problema que nosotros encontramos con las grandes superficies. Hoy en día se da una situación de que, bueno, con mucho stock quizás sea una buena salida, o quizás no. Depende un poco de la inventiva de cada cervecero en cómo canalizar sus ventas. Bien. Néstor Betineri, Andrés Gómez, muchísimas gracias. Salud, muchachos. Muchas gracias a ustedes y, bueno, los esperamos a brindar en algún momento que se pueda. Cuando reabran los bares. Perfecto. Allí estaremos. Que tengan un buen día. Hasta luego, igualmente. Chao, chao. Chao, chao. Bien.